Esta sesión ha sido muy importante, muy interesante, porque en todo caso se van delineando algunos aspectos inherentes a la participación de los cantones en algunos eventos que planifica la Federación Deportiva de Cotopaxi. Ejemplo, la participación en un festival intercantonal que se va a desarrollar en el Cantón La Maná en el mes de noviembre, en donde prácticamente las ligas cantonales deberán prepararse para ser parte de este evento. Lo delinearemos ya en los próximos días porque el proyecto ha sido presentado y nosotros realmente tendríamos... ¿Qué categoría? Es la categoría menores, más enfocado a la parte infantil porque queremos, en base de estos eventos, tener los futuros seleccionados de la provincia para muchos eventos que se tendrán que realizar acá en nuestro país. ¿Y qué disciplinas? Se estuvo analizando, el año anterior se dio en 11 disciplinas, esta vez lo vamos a hacer en 9 disciplinas... Al diaonline.com ...de acuerdo a la posibilidad de participación de cada uno de los cantones. Fundamentalmente deportes como el atletismo, el fútbol, el básquet, deportes como el ciclismo, el boxeo, el taekwondo, el karate, la natación... ...y algunos otros deportes que de pronto se practican también en los diferentes cantones y que tengan la posibilidad de participar en este evento. ¿Cuáles se eliminan en este caso? Dice menos dos. Bueno, se analizó mucho el asunto, por ejemplo, de la lucha olímpica, que practican solamente dos cantones. También se analizó deportes como el ajedrez, que igual se practican en solo dos cantones y no tendrían la posibilidad de tener tres participantes para que este evento sea válido. Así que, aparte de eso, también se analizó la realización de un campeonato señor de fútbol a nivel de la provincia de Cotopaxi, en donde participen todas las ligas deportivas cantonales. Esto igualmente se lo ha hecho en base a un proyecto que se va a presentar igualmente de parte de la Federación Deportiva de Cotopaxi, para no inmiscuyéndonos bajo ningún aspecto con los otros organismos deportivos, nosotros tener, aparte de nuestro propio campeonato, que se lo va a hacer a nivel provincial primero, y se está conversando para ver si tenemos este campeonato a nivel nacional.